Hoy es un excelente día por dos razones, la primera porque mi poderosísimo Barça se vengó del Bayern, faltaron 4 goles más pero ya es algo, y la segunda porque es el momento de resumir el capítulo 7 de Agatha All Along, la cual en episodios anteriores nos mostró como a Liria Calderu constantemente le daba el camafat bien severo, ya que a veces estaba contando una historia y de la nada se le iban las cabras como a mi abuelo, luego gritaba cual si estuviera teniendo pesadillas estando despierta, y luego tenía visiones del futuro mostrándole que algo muy malo estaba a punto de pasar, presagios los cuales provocaron que en su época de bruja fuera expulsada de toda aldea que visitaba, y entre sus visiones más recientes está cuando presagió que la vida de William Kaplan se dividiría en dos, y efectivamente así sucedió ya que al tener un accidente de auto fatal, William murió pero su cadáver fue poseído por el alma de Billy Máximo, o sea uno de los gemelos de Wanda mi reina mi esposa Máximo, solo que como era de esperarse Billy ya en su nuevo cuerpo estaba desesperado por encontrar a su hermano Tommy, por lo cual se adentró al mundo de la brujería para encontrar la manera de regresarlo a la vida. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. El capítulo 7 empieza mostrando que tiene como título de la mano de la muerte, seguido de una toma de Lilia Calderú cayendo lentamente desde las alturas hacia la oscuridad total, y de ahí nos vamos al sendero con nuestros dos protas, quienes mientras se dirigen a su siguiente prueba, Agatha le dice a Billy que en vez de intentar leer su mente con su telepatía, ¿por qué no mejor se aprieta los calzones y le pregunta en voz alta lo que quiere saber? Así que Billy empieza preguntándole en dónde concha está Río Vidal, pregunta a la cual la desgraciada se niega a responder, aunque no queda claro si es porque no sabe o más bien porque no quiere, por lo que no olvidemos que al ambas minitas haber sido pareja hace unos cuantos siglos, Agatha debe saber perfectamente su secreto más oscuro. ¡Dime tu secreto, Timitarne! Luego Agatha le dice que por qué no mejor le pregunta algo relacionado con su mamá Wanda, a lo cual el cerdo responde que ella no es su mamá ya que él tiene a la suya refiriéndose a Rebecca Kaplan, solo que como sí le intriga saber si en verdad murió o son puros rumores, Agatha le revela que vio su cadáver con sus propios ojos, por lo que de que Wanda está fría, está fría. ¡Hasta luego, caída! Luego una vez que logran llegar a su siguiente prueba, ésta se manifiesta en forma de un castillo medieval, el cual tiene en su entrada una luna creciente al igual que la prueba del episodio 4, la cual representaba al elemento fuego y tenía como protagonista a la bruja del fuego Alice Wuliver, así que una vez que entran al castillo el outfit de Billy cambia por una cuernuda cual maléfica, mientras que el de Agatha por el de una bruja verde pedorra, el cual a pesar de ser puros efectos prácticos se ve mejor que el CGI de She-Hulk. Lindo traje Shrek. Castillo en el cual se encuentran con una inscripción la cual dice Tu camino se desvía afuera del tiempo. Frase con la cual Billy llega a la conclusión de que esta prueba consistirá en leerle las cartas del tarot a Agatha, y vaya que el animal tenía razón ya que en ese instante se activa un reloj de arena, así que en cuanto a la primera carta esta resulta ser el carro, la cual representa el control mental, la disciplina y la capacidad para dominar situaciones sin perder la cabeza. ¡Pero en eso! ¡Pum! Al Billy colocar la carta en el tablero de la nada cae una espada a un costado de ellos, y lo peor de todo es que al voltear hacia arriba resulta que hay decenas de espadas listas para atravesarles el cogote, así que con más cuidado Billy saca la siguiente carta la cual resulta ser el 7 de espadas, la cual representa el fracaso, el pesimismo, la mentira y la traición, solo que al estar invertida significa totalmente lo contrario, o sea éxito, optimismo, verdad y lealtad. El problema es que al otra de las espadas caerá aún más cerca de ellos que la anterior. Agatha se enfurece y dice que el tarot no es nada más que una estafa, ya que carece de magia y hechicería y es pura farsa como las 15 champions del Real Madrid ganadas a punta de billetazos. ¡Ja! ¡Lo van a funar por pendejo! Y por último procede a colocar cartas en el tablero a lo desquiciado, provocando que una de las espadas caiga encima de Billy pero logra quitarse a tiempo, y de ahí nos vamos con Lilia Calderú, escena en la cual revela que tanto ella como Jennifer lograron sobrevivir a las arenas movedizas a las que las arrojó Billy, y donde también vemos más a detalle que las ramas del sendero cambiaron a color amarillo, sobre lo cual en los análisis de esta serie les he mencionado que en el primer capítulo eran color azul, indicando que la primera prueba sería sobre el elemento agua, luego cambiaron a color rojo indicando que la siguiente prueba sería sobre el elemento fuego, luego cambiaron a color morado indicando que la siguiente prueba sería quiero suponer que sobre espíritus, y ahora son color amarillo indicando que la siguiente prueba podría ser sobre la luz interior. El problema es que las visiones futuristas de Lilia cada vez son más frecuentes, las cuales le indican que tiene que llegar hasta una estantería, también que la bruja escarlata es la mamá de Billy Máximo, también cuando predijo que Alice no debía salvar a Agatha ya que ésta la traicionaría hasta matarla, y por último un flashback de cuando era una escuincla por ahí del siglo XVI, en el cual su mentora le pide ver a través de una taza de té ya que ésta le mostrará el futuro, futuro el cual es justamente la actualidad para nosotros, en el cual Lilia se avienta tremendo discurso cual el que permanece, diciendo que el flujo del tiempo no es nada más que una ilusión, ya que por culpa de sus visiones clarividentes ha vivido toda su vida teniendo saltos entre su infancia y su adultez, pero el problema más grande es que presiente que su muerte está más cerca que nunca, y para acabarla de joder, otro de estos destellos la regresa al presente donde resulta que ya está nuevamente con Agatha y Billy, quien obviamente no duda ni un segundo en enfrentar al escuincle por haberla traicionado, pero éste empieza a responder todas sus preguntas sin que ella diga ni una sola palabra, como que él jamás les escondió su poder sino su furia fue lo que lo hizo descubrirlo, y que de haber sabido que poseía magia obviamente la hubiera usado para salvar a Alice, declaraciones las cuales provocan que Lilia se dé cuenta que Billy posee telepatía, por lo cual decide confesarle que ella fue quien le colocó el hechizo de sigilo pero con la única intención de protegerlo, y no de repente, un puñado de espadas cae frente a ellas a pesar de que no colocaron ninguna carta en el tablero, así que Lilia zurrada de los calzones nuevamente regresa con su mentora, quien le dice que su clarividencia no le permite cambiar el futuro sino solamente verlo, por lo que tendrá que aprender a vivir con ello a pesar de presagiar la muerte de muchas personas sin que ella pueda hacer nada para evitarlo, no compadezcas a los muertos sino a los vivos y sobre todo a los que viven sin amor, así que una vez que regresa al presente decide tomar el mando de la lectura de Tarot explicando que la primera carta representa lo que eres, luego la segunda lo que te falta, luego la tercera tu pasado, luego la cuarta tu futuro, y por último la quinta tus obstáculos, así que ya una vez todos listos le pide a Billy hacer una pregunta, que en cuanto a lo que él es le aparece un mago haciendo referencia a Wiccan, luego en cuanto a lo que le falta le aparece reencuentro haciendo referencia a su hermano Tommy, y luego cuando está a punto de sacar la tercera carta, ¡Pum! caen espadas del techo una tras otra, lo cual le provoca otra visión a Lilia que le muestra que su muerte será cayendo desde las alturas como Liam Payne, visión la cual hace llegar a la conclusión de que se equivocó y no debe leerle las cartas a Billy sino a ella misma, por lo que en cuanto a ella es le aparece la voz a seguir de su aquelarre, luego en cuanto a lo que le falta es la armonía del grupo, luego en cuanto a su pasado le aparece valentía al haber sido toda una guerrera, luego en cuanto a su futuro le aparece un inmenso poder espiritual, y por último en cuanto a sus obstáculos le aparece la pena y el dolor, ¡Pero en eso! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! le aparecen dos cartas extra entre las cuales una representa desastra y destrucción, solo que al estar invertida representa totalmente lo contrario, pero la segunda es nada más y nada menos que la muerte, carta la cual le provoca una visión que le revela que la muerte es la mismísima Río Vidal, así que rápidamente se lo hace saber a la que elarre con Agatha confesando que ella realmente ya lo sabía, a lo cual Livia responde que no hay tiempo que perder, y le da instrucciones a Agatha de que cuando Río la llame a una cobarde se deje caer al piso, o sea indicándole lo que debe hacer para no morir cuando se agarre a piñas con ella, luego le regresa a Billy su libro de hechizos, y por último le cede la banda de Capitana Jennifer para que ella guíe a la que elarre a la siguiente prueba, dando a entender que ella por su parte se sacrificará, prueba la cual cambia las ramas del sendero a color verde, pero ya hablaré sobre ello en el video del análisis, sacrificio el cual consiste en Livia quedarse en el castillo esperando la llegada de las 7 de Salem, donde ya una vez que se manifiestan frente a ella procede a voltear la carta de la torre que simboliza el desastre y destrucción, lo cual provoca que el castillo se voltee por completo provocando que las 7 de Salem terminen empaladas por las espadas, pero también Lilia cumpliendo su destino de morir cayendo desde las alturas. Así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10, y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo noticias y tarugada y media, y saludos para... Víctor Velásquez, Chris Fett, Michael X, Jeremy Paitán, Anthony, John Smith que dice... ¿Quién era? ¿Quién prefieres? ¿A Capi Sexy o a Wanda? A mí me gusta la grandota. Y Agus Feme que dice... ¿Güenteaz es miembro del canal? Tengo un poco de experiencia en ese terreno. O tan aún así Killer no le da corazón a tus comentarios. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rapado. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!